Música Si tuviera que decir que soy de algún lugar diría que soy de Sabanilla Mi papá, médico, mi mamá y él decidieron que ella se iba a quedar en la casa cuando se casaron, muy a los ochentas Yo estuve en once colegios y escuelas, pero mis últimos dos años los hice en el científico de San Pedro Ahí fue donde agarré la idea de que tenía que hacer doctorado, ¿verdad? Con la beca tiene que empezar a regular gastos No es lo mismo que tener un salario, así que administrar súper bien el dinero Pero sí hay un cambio en dinámica de vida, que uno se siente estudiante otra vez Y no tener responsabilidades de profe, por ejemplo, mis primeros dos años aquí Lo primero que sentí fue eso, como que se soltó ese tapón de un estrés que uno tiene cuando está trabajando como docente La gente acá en Chile la verdad es que es bien cercana, pero cuando uno logra como entrar a su círculo de confianza Yo creo que eso es lo que cuesta quizás en un principio, sobre todo Valdivia es una región bastante alejada del centro de lo que todo el mundo entiende por Chile, que es Santiago Aquí se lleva otro estilo de vida, un estilo de vida más tranquilo Lo otro es el idioma, que a pesar de que aquí se habla castellano, pero es chileno, es casi que otra lengua Así que he ido capacitándome en entender el chileno Con los amigos vacilamos de que ya voy por chileno intermedio A ver si cuando termine ya hago el chileno avanzado En definitiva, el progreso de un país va muy, muy de la mano con el desarrollo de la educación Si la educación superior tiene un tercer pilar que requiere de la formación de capital especializado es la investigación Va a permitir que el país se desarrolle desde todo punto de vista en un plano social, económico Pero esos procesos de investigación nos permiten comprendernos mejor como país y como sociedad Si nosotros formamos recurso humano especializado en investigación El propósito final es poder hacer investigación en nuestro contexto Poder darle a Costa Rica y devolverle al país conocimiento que también nos permita seguir avanzando como sociedad Y seguir mejorando en parámetros de salud que los que tenemos son de los mejores en América Latina Yo espero poder volver a desarrollar investigación De verdad que me gustaría un montón Sobre todo en la parte de marcadores moleculares de cáncer en la población costarricense Que creo que es desde donde podríamos hacer un mayor aporte Esta parte que es como más social en cuanto a la formación de equipos interdisciplinarios de trabajo Un poco también en el área de la proyección social y de la formación misma de profesionales Como a mí la ausencia me gusta mucho, mucho, en realidad yo creo que desde ahí podría ser un buen aporte también Las cosas que a uno le cuestan esfuerzo después saben más rico Es una satisfacción personal, pero también el estudio y la preparación académica es un privilegio Las personas que tenemos acceso a eso somos realmente privilegiados Y en Costa Rica doblemente Algunas veces se quiere ver como que el país está muy mal y está en caos Pero Costa Rica es ejemplar en muchos de sus índices de desarrollo a nivel social, a nivel educativo, a nivel salud Y eso nos ha permitido ser diferentes, ser diferentes en nuestro contexto Y tomar decisiones como abolir el ejército, de las luchas sociales, de los derechos humanos Hay que aprovechar el país en el que vivimos y las oportunidades que nos presentan Quien me financia aquí es el estado costarricense y la Universidad de Costa Rica Un compromiso también que uno tiene para poder devolverle algo al país y a la sociedad Estudiando, preparándose y esforzándose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!